Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast EJC del Ejército Nacional. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por acompañarnos. No se les olvide que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube. Nos encuentran como Ejército Nacional de Colombia. Allí en nuestro canal, en la sesión de podcast, nos pueden estar ustedes escuchando. Tenemos invitados especiales y hoy estamos conmemorando una fecha bastante interesante. Pero quiero presentarles a mi cabo Ronald Mora, su oficial de nuestro Ejército Nacional de Colombia. Y a Rosenberg Arikapa, quien es estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Muchachos, gracias por acompañarnos en este podcast. Y yo quiero meterlos en una situación bastante interesante. Vamos a simular que ustedes reciben una orden de operaciones militares donde les van a decir lo siguiente. Tienen que ir a rescatar unas personas, pero ojo, van a ir sin armamento. Las condiciones climáticas y el terreno son bastante adversas. Es una parte selvática muy complicada. No van a tener apoyo. Ojo con esto. No van a tener ustedes la capacidad de reaccionar rápidamente con otras unidades. Y va a estar lleno de enemigos por todo lado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se le miden o no se le miden? Mi cabo. Mi primero, teniendo en cuenta la información de lo que se va a hacer y estar seguro de lo que se va a hacer. Yo creo que sí me le mediría a mi primero. Yo he escuchado en algunos momentos que se han logrado algunas cosas similares. De pronto aportaría con mis habilidades oratorias y me le apuntaría para marcar la historia. Pues muchachos, básicamente eso fue lo que sucedió hace 16 años. Hoy estamos conmemorando 16 años de la victoriosa Operación Jaque. Y hemos traído un invitado de lujos. Les hablo del señor sargento mayor de comando. Ya hace parte de nuestra reserva de los veteranos de la Fuerza Pública. Él es el sargento mayor de comando veterano, Luis Javier Hernández. Mi sargento mayor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, no, a ustedes, a mi ejército. Un saludo. Y qué honor estar aquí representando a esas 25 personas que durante meses trabajaron para hacer posible esa hazaña. Entonces, entender lo primero que todo que soy uno más escogido por Dios. Y hoy, gracias a Dios, vamos a contarles esas anécdotas, muchísimas cosas que aún, incluso hoy, 16 años después, no se conocen de esta maravillosa operación que es de todo nuestro ejército nacional. Vamos a empezar con mi cabo Ronald Mora, suboficial de nuestro ejército nacional, quien tiene preguntas para mi sargento mayor. Claro, sí, señor. Mi sargento mayor, ¿cómo está? Me presento y novedad especial. Muchas gracias. Es un placer, créame, que estar aquí con usted. Mi sargento mayor, la primera pregunta que le quiero hacer fue, ¿su familia sabía que ustedes iban a ingresar en esa operación o nadie sabía, nadie sabía nada de que ustedes iban a estar en semejante peligro? Bueno, aquí hay que arrancar Ronald diciéndole que también siento mucho orgullo cada vez que veo ese ejército y ese helicóptero de nuestro ejército surcando los cielos, llevando esa ayuda humanitaria. Que no solo se traduce hoy en libertad, sino se traduce también en esperanza del pueblo colombiano, porque eso es lo que refleja este ejército bicentenario, la esperanza del pueblo colombiano. Y respondiendo ya a la pregunta, decirle que mi familia sí sabía. Ahora, hay un contexto dentro de nuestra inteligencia militar y es que nadie debe conocer o la familia no debe conocer lo que uno hace, pero resulta y pasa que para la operación jaque nosotros no teníamos las radistas que necesitábamos para suplir, para suplantar todas las comunicaciones de las FARC, porque incluso también era fundamental la ubicación. No todos podíamos estar en el mismo sitio. Tenemos que contextualizar de que esto es una operación de engaño a gran nivel, suplantar todas las comunicaciones de las FARC, suplantar todo un Estado Mayor no es fácil y toda la ayuda que fuera posible, bienvenida. Y que es más que de las mismas esposas que quizás sin saber el contexto, ellas de pronto no tenían el contexto total de lo que se estaba haciendo, pero sí sabían que era una operación de rescate. Para contextualizar un poco, las radistas son las que manejan las comunicaciones, los radios. Sí, las radistas son el eje fundamental de una cuadrilla. De hecho, podemos evidenciar que la mayoría de veces, casi que el 90% de ocasiones, la radista es la amante del mismo cabecilla. Y la coloca, ¿por qué? Por la confianza que tiene y por toda la información que maneja ese canal, las comunicaciones. Entonces, el ser radista dentro de las FARC, dentro de cualquier estructura terrorista, digamos que obedece a unas condiciones fundamentales de confianza, de creabilidad y sobre todo un plus, que es la que tiene interacción con todo lo que es el contexto exterior. Esa era también básicamente una instrucción que les dimos a las esposas de manera muy rápida, porque debemos decir también que esto se hizo sobre la marcha. Son ajustes que se hicieron ya en el desarrollo de la operación, exactamente el 31 de mayo hicimos esos ajustes. Sargento, gran admiración para estas esposas que de verdad tomaron la decisión de estar participando en esta operación, porque pues estaban en una línea muy delgada. Aquí podríamos hablar si ustedes, de casualidad, de repente tenían algún plan B o alguna alternativa donde algo saliera mal. Para algunos eventos sí se tenía plan B. Ejemplo, en el tema de las comunicaciones, si se dañaban equipos, si había que reemplazar a una persona, porque vamos a suplantar, vamos a decir que listo, nuestras esposas nos colaboran. ¿Qué tal si una de esas esposas en algún momento sufriera una enfermedad, algún contexto familiar que le impidiera salir, como nos suele ocurrir en el común de nuestras personas? Porque estamos hablando de que duramos meses haciendo la operación. Entonces, digamos que el plan B era buscar otra persona que medianamente pudiera suplir ese contexto, o buscar otros equipos que nos permitieran contrarrestarlo, o cambiar la estrategia incluso que manejábamos dentro del engaño. Pero habían eventos que no tenían plan B. ¿Cuáles no tenían plan B? El hecho de ser detectados. O sea, en el momento en que se está haciendo una suplantación y usted es detectado, ahí ya no hay plan B. El único plan B es abortar todo y sacar a las personas que están inmersas, hacer una salida forzosa de todos los que están dentro de las estructuras para garantizarle la vida. Básicamente es una situación de emergencia que se contextualiza. Y cada uno de los que estábamos en la operación sabíamos y teníamos claro que los riesgos, así como se los planteó mi primero cuando les dije a ustedes, irían a esa operación, pues uno dice, pues pucha, voy con el corazón, pero los riesgos que se corren son enormes. Y eso básicamente es lo que hacen hoy en día todos los soldados. Alguien me preguntaba en un escenario y le decía, mire, los riesgos que nosotros corrimos no son diferentes a los que corren hoy los soldados que están en el Cauca. Misaniento Mayor, ¿cuáles fueron esos peros? Te nace la idea y dicen, bueno, vamos a rescatar a los secuestrados y empiezan, pero qué tal, pero si no, pero. ¿Cuáles fueron esos peros tan importantes que se presentaron en su momento? Los primeros peros están en que, ¿por qué vamos a utilizar helicópteros? O sea, si somos inteligencia, ¿por qué helicópteros? Si la misión de la inteligencia es obtener la información de dónde están, cuántos son, qué están haciendo, la máxima información y dársela a las tropas para que las tropas operacionalicen esa información. Pasamos de solo colocar inteligencia a, venga, vamos a hacerla, la operación completa. Entonces, inicialmente, y debo decirlo con franqueza, entendiendo que para el mando no es fácil, dicen, no señor, inteligencia, dedíquese solo, díganos dónde están, cuántos son, todas las características que tiene el área, cuáles son los riesgos y nosotros hacemos la operación con fuerzas especiales. Entonces, la operación arranca con ese pero, arranca diciendo, vamos, es hacer una operación de engaño para llevarlos a un sitio y cuando estén en el sitio, básicamente se va a desarrollar un proceso de fuerzas especiales. ¿Qué va a cambiar la dinámica, la estrategia? A que cuando ya se ejecuta toda la fase de engaño y ya llegan al sitio, es decir, el 22 de junio, el mando revisa todo lo que ha ocurrido y toman la decisión de que el mejor curso de acción es continuar una operación de inteligencia y no una operación de fuerzas especiales. Esa determinación final sí la toma el mando como tal. Antes de ingresar allí, ¿ustedes tuvieron que entrar a un psicólogo o algo para estar preparados a la hora de actuar en ese momento en que aterrizara? Bueno, tanto como un psicólogo, no. Digamos que lo que hacen nuestros hombres, nuestros mandos, porque básicamente aquí cuando el 22 se cambia la estrategia y se dice vamos con inteligencia, entonces se concentra a todos los integrantes de inteligencia y tienen unas características particulares los que ingresan o que se suben al helicóptero. Y es que ya hayan tenido interacción con la guerrilla, o sea, que no sea la primera vez que se van a encontrar face to face, cara a cara con un guerrillero. Pero sin embargo, lo que hace el mando para contestarle la pregunta es que sí hay una academia de actuación donde se dan unos tics fundamentales para manejar algunos de los elementos. ¿Por qué? Porque la operación va a ser un contexto diferente en el sentido de que usted va caracterizado de guerrillero, algunos de organización civil, otros. Entonces, tiene que asumir ese papel con unas características diferentes. Sargento, hablando de los roles, ¿cómo fue puntualmente su preparación y cuál fue su rol en la operación? Bueno, la preparación nos la da el mismo ejército a partir del hacer. Mi Dios y la institución me llevaron por diferentes escenarios que me permitieron ir conociendo toda la caracterización que tiene FARC y cómo se movían los diferentes entornos del secuestro. Mi primer acercamiento a temas de secuestro ocurre un 30 de noviembre del año 1996. Mire que estamos hablando 12 años antes y ocurrió con el secuestro, el ataque a la base militar de las Delicias en el Putumayo, Caquetá, Putumayo, sobre el río Caquetá, donde matan 30 militares y secuestran a 70 más. Entonces, allí tuvimos el primer acercamiento a lo que era ese fenómeno y ese crimen que es el secuestro. Entonces, el plan que se genera en enero del que yo les hablaba, inicialmente dice el qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cuáles son los riesgos que debemos enfrentar y quiénes son las personas que necesitamos trabajar en ese escenario. Cuando vemos los videos una y otra vez, vemos obviamente los secuestrados muy angustiados. Uno de ellos, el Teniente Malagón, en su momento, ya Coronel Malagón, donde hablaba muy desesperadamente y también escuchábamos a algunos de los norteamericanos que en inglés se negaban como a subirse al helicóptero. ¿Qué hubiese pasado donde, digamos, mi Coronel Malagón en su momento, Teniente Malagón, diga, no, no me quiero subir? Bueno, allí hay que tener en cuenta dos líneas de acción. La primera línea de acción que se había desempeñado, desde luego, es la que se utiliza siempre y es tratar de convencerlo, de generar como ese transbordo, esa invitación para que pueda acceder a algo que se está haciendo. Sí, generarle esa confianza, cómo identificarse con la persona, generar ese feeling, como por las buenas, digamos, que fue lo que se hizo y que finalmente surge o da lugar a que se suban al helicóptero. Y la segunda es ya la línea que corresponde a las FARC y es la línea militar. Ahí hay unos mandos, entonces decirles, César, venga, los secuestrados están a cargo suyo. Su misión es llevarlos. Entonces, César, lo que les había dicho es, se suben o se suben. Entonces, el plan B principal es, César, su misión es entregar a los secuestrados al sitio donde van a ir. Por eso César se sube convencido de ese helicóptero. Nosotros nunca le quitamos la responsabilidad de los secuestrados a César. Hay que decirlo claramente, la responsabilidad siempre estuvo en César y en Gafas, que eran los dos responsables de llevar esos secuestrados al sitio. Mi sargento mayor, yo me doy cuenta de que usted cuenta la historia de la operación Jaque con una emoción como algo bonito que ha pasado de pronto en su carrera militar y que es orgullo, si me hago entender, haber pertenecido a esa operación. Pero yo quiero saber cómo supieron tanto de ellos, cómo supieron tanto de la guerrilla. Bueno, aquí hay que decir que lo primero, uno de los factores de éxito de una inteligencia es la continuidad. En el momento en que se desarrolla la operación Jaque, yo llevaba trabajando con mi equipo, con el grupo que estábamos, 12 años. 12 años con las mismas personas. Ese es el primer factor de éxito que tuvo la operación, esa continuidad que nos permitió tener conocimiento. El segundo factor es cómo nace. Entonces, con esa continuidad viene un devenir, un día a día y a veces en ese día a día nosotros también sentíamos frustraciones. Debo comentarles que para mí una gran frustración ocurrió ese 16 de noviembre del 2004, porque tuvimos todos los secuestrados en un sitio y yo dije, gracias Dios mío, porque aquí es la operación donde los vamos a rescatar. Todos los secuestrados concentrados en un sitio que se llama Pollo Gordo. No lo conozco físicamente, casi que puedo tener las coordenadas en mi mente, pero ese día iba a estar el mono Ojoy, cabecilla del bloque oriental, con 12 cabecillas y con todos los secuestrados allí. Para contextualizar a nuestra audiencia, este fue el sitio donde se encontró la cuna del niño Manuel. Fue la primera vez que supimos que había un niño entre los secuestrados y que precisamente Clara había dado a luz. Entonces, ese sitio y esa información que se obtuvo ocho días antes y que se les pone a nuestro comandante del ejército y que nuestro comandante del ejército desde luego ordena hacer todo el planeamiento para una operación militar, finaliza diciéndole que pasaron ocho días y no se alcanzó a ejecutar la operación. La guerrilla fue, se encontró, movieron todos los secuestrados y nuestras tropas llegaron solo 10 días después de que ya ellos se habían ido. Por la complejidad del mismo escenario, por la misma cantidad de guerrilla y por el mismo planeamiento de los riesgos que corría el hacer este tipo de operaciones. John Frank Pinchado, para quitar un tanto de mitos, no fue el primer secuestrado que se fuga dentro de estando en cautiverio. La misma Ingrid Betancourt se fugó varias veces, muchos se fugaron varias veces. ¿Cuál fue el factor de éxito que tuvo John Frank Pinchado? John Frank Pinchado se fuga a la una de la mañana un sábado hacia el domingo y a las seis de la mañana nosotros ya sabíamos las coordenadas porque las mismas FARC nos informan, nos da la información. Al tener nosotros los accesos, al estar dentro de las FARC, nos enteramos y sabemos hacia dónde va John Frank Pinchado. Y ahí es cuando Fuerzas Militares despliega toda una operación con Policía Nacional y permite realmente rescatarla. El 30 de noviembre del 2007 ocurre un evento fundamental para cambiar la percepción. Ese día logramos con el equipo las pruebas de supervivencia de los secuestrados que están en el Guaviare. Entonces, nuestros televidentes y en general todo nuestro ejército ha visto unas pruebas donde sale Ingrid demacrada, sentada sobre unos banquitos de palos o parada al pie de unos árboles. Esas pruebas de vida fueron obtenidas por nuestro equipo de inteligencia y básicamente permiten o llevan a que digamos, oiga, podemos hacer mucho más. Porque no era sólo decir dónde están las pruebas de vida, sino que a través de unas operaciones de engaño que se hacen desde mucho antes, pues básicamente logramos que las pruebas de vida lleguen al ejército, que sean entregadas y capturadas por nuestro ejército nacional. El sentir ese plus, ese bálsamo de decir, venga, podemos hacer más, es el que nos lleva a que en enero, digamos, venga, podemos hacer una operación de suplantación para quitarle a las FARC la joya de la corona, como ellos lo llamaban, que era Ingrid Betancourt y los secuestrados norteamericanos, a los cuales debemos reiterar que las FARC no pensaban liberar jamás. Hablando del tema de las frustraciones y demás, usted nos podría hablar puntualmente y personalmente un momento memorable para usted al término de la operación y de pronto, de casualidad, si tiene algún dato o algo curioso que de pronto no se haya tocado. Bueno, yo creo que para mí una de las principales frustraciones es que, y para conocimiento de todas las personas que nos escuchan, la operación no termina el 2 de julio, ese es el primer concepto que hay que transformar, la operación termina el 2 de agosto. Nosotros seguimos desarrollando la operación de engaños, seguimos al interior de las FARC hasta el 2 de agosto. El 2 de agosto extraemos a todos nuestros hombres que están desarrollando sus distintas misiones de engaño, de suplantación, de obtención de inteligencia. Y alegrías, pues, muchísimas. Aparte de las del 2, yo digo que la alegría del 2 de agosto fue mayor casi que la del 2 de julio, porque fue cumplir un propósito. Todos en nuestra institución y en la vida siempre tenemos metas, siempre nos fijamos metas, y cuando usted alcanza las metas, entre más altas sean, entre más difíciles sean, mayor satisfacción tiene. Entonces ese 2 de agosto para nosotros fue fundamental, fue una alegría incluso casi mayor que la del 2 de julio, sin desconocer que el 2 de julio puede ser una alegría nacional, pero para nosotros como inteligencia el 2 de agosto marcó un hito, un hito porque fue decir, hicimos algo que parecía imposible. Mi sargento mayor, ¿qué lecciones nos puede dejar la operación jaque sobre todas estas nuevas generaciones, a estos nuevos muchachos en sus formaciones académicas, aquellos que deciden ingresar al ejército nacional, a las fuerzas militares, y que tienen que entender un poco más sobre el liderazgo que se está ejerciendo para llevar a cabo operaciones tan exitosas como esta? Esa pregunta que usted nos hace de las lecciones aprendidas tendría quizás diferentes puntos de vista. Uno de ellos es que surge y se materializa a partir del compromiso. Yo debo reconocer el esfuerzo y el compromiso de todos y cada uno de los hombres que participaron en esa operación, en las diferentes instancias, incluso el mismo mando, porque lo más fácil siempre va a ser no hacer nada, siempre. Lo más fácil es sacarle el cuerpo y no hacer nada. Pero allí había un gran componente y era de convicción, de querer, de hagámoslo. El riesgo es alto. Yo les he tocado a ustedes y hablamos de cómo vidas humanas, tanto de los secuestrados como de las mismas personas que estábamos inmersas en diferentes facetas de la operación, se va a correr riesgo. Algunos más, otros menos. Pero esos riesgos se mitigan en el sentido también cuando usted quiere esa vocación. Por eso cuando les preguntaron a las personas si quieren ingresar, esa convicción de decir yo entro y asumo los riesgos es lo primero que queremos resaltar. Entonces generaciones de hoy, de todas las profesiones, el querer transformar este país está en cada uno de nosotros. Desde ahí surge realmente la transformación institucional, el querer. El segundo es la iniciativa. Siempre la iniciativa disciplinada, como lo enmarca nuestra doctrina y nuestro manual de liderazgo, va a ser fundamental, porque la iniciativa es la que nos permite evolucionar. Y el tercero, lo enmarcado usted, es esa palabra liderazgo. El liderazgo no siempre es estar hablando, diciendo, haciendo cosas. El líder muchas veces es callado, muchas veces no habla, pero es el que asume los riesgos y el que asume el papel preponderante en el momento que le corresponde. Los que tenemos mando siempre vamos a aprender de nuestros subalternos. El soldado más humilde es el que más cosas nos va a enseñar. Y en la profesión, la persona que uno menos espere es la persona que más lecciones de vida y que más va a influir en nuestra transformación. La enseñanza final es el agradecimiento, porque el agradecimiento va inherente al corazón y a la satisfacción. Todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, pero enfoquémonos como nación en potencializar lo bueno que tenemos, porque desde luego que juntos podemos hacer más. Como institución podemos también construir muchas más cosas si nos enfocamos en lo bueno. Y muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Mi sabento mayor, todo lo que usted dice en ese momento, todo créame que está siendo grabado en mi mente para más adelante, o en esos momentos aplicarlo con mis subalternos, con mis soldados, y créame que usted sigue encendiendo esa chispa en mi corazón de servirle y que estamos en el lado correcto. Y muchas gracias, mi sabento mayor, por todas esas palabras y esos consejos que usted nos ha brindado el día de hoy. Y es decirle a los colombianos, Jaque también es de los colombianos, porque el ejército es de los colombianos. Un ejército bicentenario que a mí personalmente, siendo ya un veterano de este ejército, me enseñaron siempre que trabajamos y servimos para el pueblo colombiano. Y eso significa que nosotros siempre hemos tenido el ADN de los derechos humanos, del actuar correcto, que a veces también nos enmarcamos. Y Jaque tiene esa demostración. Mire que a veces no se analiza ese contexto, pero entró un ejército, porque lo que entró allá es un ejército con una capacidad de ejército. Y ahí había una guerrilla engañada, una guerrilla que lleva sus secuestrados, pero la misión de nosotros era quitarle los secuestrados, no hacerle daño a esos guerrilleros, porque básicamente no estaba en nuestra misión, ni en nuestro contexto, ni era lo que queríamos como institución. Porque seguramente si se hubiera dado combate, sería en combate, pero aquí no. Entonces, es la demostración de cómo desde el planamiento y la ejecución siempre se han respetado los derechos humanos. Y estamos hablando de un año crucial como en 2008, y esos guerrilleros que quedaron allá quedaron ilesos, intactos. Antes, durante y después, seguramente hay muchísimos hoy vivos que pueden escuchar y vernos y dirán, oiga, sí, el ejército entró, vino aquí, se llevó a los secuestrados, se llevó a César y a Gafas, que eran los dos secuestradores, los que más sufrimiento le habían causado a esos secuestrados, y se los llevaron para colocarlos a la justicia, para entregarlos a la justicia, pese a que iban armados, a que se subieron armados, y que eran los únicos que llevaban armas en ese helicóptero. Eso es un ejército garante de los derechos humanos y de la demostración del ADN que nos inculcaron. Eso no fue que surgió ahí, ni se hizo, no, vamos a hacerlo así para decir esto, no. De hecho, mire que han pasado 16 años y nunca se ha hecho énfasis en esa característica que tuvo esa operación de respeto a los derechos humanos de esos guerrilleros. Honor y gloria por siempre, mi sargento mayor, que es un lema muy bonito, y con este lema queremos despedirnos agradecerles a todos nuestros seguidores conmemorando hoy precisamente 16 años de nuestra operación jaque. Nos despedimos con nuestro lema victorioso. Gracias a todos ustedes por acompañarnos de Patria, Honor, Lealtad. Ejército Nacional. Patria, Honor, Lealtad.